Hoy es miércoles y son las 6 de la tarde. Estamos nuevamente en Extraordinarios con Ana Vallejo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y quiero empezar disculpándome porque la semana pasada no tuvimos programa porque andaba un poco enferma. Pero ya hoy estoy súper bien, lista para entregarles un nuevo programa a todos ustedes. Un programa muy, muy especial porque tenemos una invitada súper, súper querida por todos ustedes y por todos nosotros acá en Dos en Línea TV. Ella es la bella Betsaida Cancines de Latin Basket. Nos ha traído una cantidad de platos preciosos para esta Navidad para que ustedes sepan qué es lo que ella hace y qué pueden comprar para poder tener para sus invitados en estas fiestas. O sea que no se pierdan de esto que va bien y ya, ya viene en un instante. No se muevan de sus sillas y antes de irnos a comerciales quiero dejarles un hermoso pensamiento. Apunta a la luna. Si fallas, podrías darle a una estrella. Clement Stone fue la persona que lo escribió. Entonces, muchísimas gracias. Y antes de irnos a comerciales, quiero recordarles de nuestra hermosa campaña Abriga un ángel de la calle. Si usted quiere ser parte de esta campaña, puede donar ropa o puede donar dinero llamando a Dos en Línea TV al 647-869-4112. Sea parte de esta hermosa campaña. Ayude a todas estas personas que viven desafortunadamente, viven en la calle y pueden morir congelados en este invierno. Muchísimas gracias. Vamos a unos comerciales y ya volvemos. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hablando entre mujeres. Tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar. Que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women, is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. And we'll be gladly give you some details about women empowerment. Si quieres la mejor opción Sabemos que tu casa es tu mayor inversión Marcela Cano, Carlos Zuluaga Si quieres vender o comprar Tu casa es nuestra prioridad Para mayor información, 647-297-0506 Y 647-404-2171 Y regresamos, acá estamos con la bella Betsaida Pero antes de empezar con las preguntas y que ella nos cuente su gran historia de vida Vamos a leer un poco de quién es Betsaida Cancines Betsaida o Betsy como es más conocida entre sus amigos y clientes Llega a Canadá desde su amada Venezuela el diciembre de 1988 En embarazo y al lado de su esposo llegan a este país sin saber el idioma Sin amigos ni familiares, pero con la convicción de construir una vida adecuada para ella y su familia Con el tiempo se divorcia y se encuentra con el reto de enfrentarse como madre soltera A madurar y salir adelante estudiando el inglés e ingresando al college para estudiar diseño gráfico Y trabajar al mismo tiempo En una compañía de juguetes en la cual duró 16 años y la que le permitió soñar en convertirse en su propia jefa Tener su propio negocio y salir adelante en un país lleno de oportunidades En este mismo momento es que nace Latin Basket Su propio negocio de catering para fiestas, reuniones y fechas especiales como la deliciosa Navidad Betsaida, buenas noches, mil gracias Y acá estamos en Extraordinarios con Ana Vallejo Ya sabes, Dos en Línea TV es tu casa ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, de veras por la oportunidad, por la invitación Es muy lindo, en verdad, compartir con ustedes, con la comunidad Y hablar un poquito de mí, que yo jamás he hablado en público, es mi privacidad Pero, o sea, no es nada malo, simplemente las oportunidades que este país nos brinda cuando llegamos a Canadá Es increíble Este programa es precisamente para eso, para mostrarle a la gente que nos está viendo De que sí se puede, de que solos o acompañados, con hijos, sin hijos Están dentro de nosotros, ser estos empresarios y estos líderes que tanto necesita nuestra comunidad acá en Canadá Entonces, vamos hasta donde tú quieras, tú tranquila Pero antes de empezar con Betsy, quiero mostrarles, espérense, para que se les haga agua a la boca A ver, empecemos con este divino plato que está precioso Amor, ¿está bien enfocado? ¿Sí lo alcanzas a enfocar? No, espera A ver, lo subo, bueno, acá está Explícanos este plato, ¿es el plato navideño? Es el plato navideño de Venezuela De Venezuela, entonces, acá tenemos las hallacas, que son como los tamales para nosotros en Colombia Exacto Que vienen con carnita, con las olives, las aceitunas, eso El pan de jamón El pan de jamón, exacto ¿Esta carne es? Es asado negro Asado negro Sí Y la ensalada La ensalada de gallina Ay, ensalada de papa Ensalada de gallina, sí, con pollo Bueno, este es el plato típico, tú lo vendes así mismo como está acá presentado Exacto, tenemos lo, para entregarlo como es ready, ¿no? Sí, para ir a entregarlo Lo entregamos en un envase como este En un contenedorcito, así Exactamente, y acá te cabe una yaca Puedes escoger pernil, puedes escoger asado negro, puedes escoger los dos Viene con dos rodadas de pan y la ensalada, la yaca Es un plato navideño Y lo entregamos así porque es fácil para las personas calentarlo, meterlo en la nevera y decir, bueno, mañana me lo como Más tarde me lo como, o se lo lleva al trabajo, no sé ¿Podemos hablar de precios? ¿Podemos hablar cuánto vale así el plato? Porque ya con eso, imagínate Yo con esto como y me queda para el desayuno Este, bueno, yo prefiero si necesitan más información Mejor que llame Yo se los envío a ustedes directamente Exactamente Vamos a estar dando todos los datos de Betsy y de Latin Basket En lo que es número de teléfono, redes sociales y todo durante el programa Por si ustedes quieren hacer sus pedidos Ya, yo ya le metí el dedo, ya comí lo que fue empanadas, pequeños, mientras estábamos preparando todo eso O sea que a esta super bandeja le hace falta la mitad porque ya me la comí Mil disculpas pero no aguanté Betsy, cuéntanos cómo es que dicen ustedes nos vamos para Canadá ¿Por qué salen de Venezuela? Bueno, yo primero que todo, bueno, en Venezuela me casé jovencita Al año y medio más o menos nos vinimos a Canadá Yo realmente no sé mucho, no sé, mi esposo hizo todas las vueltas Bueno, mi esposo es de Nicaragua Mi ex esposo es de Nicaragua Él vivió en Venezuela Vino a Canadá Me dijo, Betsy, nos vamos para Canadá Yo, ¿qué? Oh my God Yo te lo juro que yo lloré Los dos primeros años yo lloraba O sea, yo le dijo que nos vamos Pero bueno, ya estoy casada Estoy embarazada ¿Y cómo vamos? Oh no, no A mí no me van a dejar subir en el avión Y él dice, claro que sí ¿Ya estabas muy gordita? Tenía, cuando llegué a casa Yo tenía seis, creo que, no recuerdo muy bien Pero estaba como que siete meses Estabas ya gordita Estaba así Sí, se me notaba, ¿no? Y él decía, no, es que nos vamos ya Porque ya tenemos los papeles Si vamos a esperar Si yo me voy, te tengo que mandar a buscar Mejor, yo le digo, ¿sabes qué? Vámonos, ya me casé Ya me tengo que ir Con mi esposo, lo voy a seguir Ok, nos vinimos para Canadá Cuando llegamos a Canadá Nos pasó algo La verdad, y lo repito Yo pensé que yo hablaba inglés Que yo entendía inglés O sea, llegué a Canadá Sí Entonces, estamos en inmigración y todo Y entonces, yo solo veo Que me dicen Usted sí se puede quedar O se puede regresar para Venezuela O ir a los Estados Unidos si quiere Pero, repito, no sé qué pasó Porque yo entendía muy bien Mi esposo lo mandaron de regreso Para Venezuela Él escogía Venezuela o Estados Unidos No recuerdo exactamente qué fue Si era que traía visa americana No sé, en el pasaporte Él ya tenía sus papeles para venirnos acá Él vino a estudiar en la universidad Ya Este, cuando llegamos acá A mí, el señor de inmigración Me dice Usted, quédese si quiere Regrésese a Venezuela O váyase con su esposa a los Estados Unidos Porque es para allá Es para donde él escogió irse Por dos semanas Después de esas dos semanas Él va a regresar Y se queda en Canadá Repito, no entendí qué pasó ahí Yo no sé de dónde me salió ese valor Yo dije, salí de mi país Estoy embarazada Yo no me subo al avión otra vez Con esta barriga No, no, no Yo me quedo Entonces, yo le dije al señor Yo me quedo En ese Sola Solita Mi esposa me ve y me dice No te puedes quedar Te tienes que ir conmigo Tú estás sola ¿Dónde te vas a quedar? Le digo, no sé Pero yo no me regreso Ay, Dios Y yo, la verdad No sé qué pasó Pero no tengo explicación Te salió la fuerza de mujer Verraca Y dice Acá me quedo con mis chinches Y acá vamos juntos Ay, qué belleza Me quedé dos días solitas En el aeropuerto Dios mío Yo no conocía a nadie Él llamó a alguien No sé Llegó alguien a los dos días A recogerme al aeropuerto Yo no sabía Tranquila A mi vez Sí Perdón No, perdón No, acá todo Acá todo este programa Puede fluir Todos los sentimientos Gracias, mamá Es primera vez en mi vida Que yo hablo Si te sientes bien Es mi privacidad No, entonces es primera vez Si te sientes bien Hablarlo Está bien Porque es algo que yo digo Bueno, ya son 31 años Viviendo en Canadá Y yo digo Wow Yo creo que ya es hora De que comparta Por lo que yo pasé Cuando llegué a Canadá Pasaron dos días Llegó alguien a recogerme Al aeropuerto Y bueno A las dos semanas Llegó mi esposo Para no alargarlo mucho Las cosas pasan por algo No todo lo que es malo Es malo Es algo que nos ayuda a madurar ¿No? Entonces, este Gracias a Dios Yo nunca he sido una persona Llena de resentimiento Ni nada Pero cuando llegamos Que él regresó y todo Nos mudamos a una casa Todo pasó chévere Yo estaba embarazada Nació mi niño Que ya Él es el que ustedes ven En todos los eventos Sí, sí, sí Él es divino Sí Wow Tranquila Que estamos en confianza Ay, Anita Te lo juro Que esta es la primera vez En mi vida Que hablo de Y te lo queremos agradecer De verdad Que te sientas bien De que lo puedas hablar ¿Tú sabes cuántas personas Se van a empoderar Con esta historia? Mucha gente Ha pasado por muchas situaciones De la vida Y lo callan Y saben que con estas historias Pueden ayudar A muchas otras personas A que salgan adelante Claro que conocemos a tu hijo Él siempre está contigo En todas partes Apoyándote Siempre llega Oye, mira Cuando yo estaba sola En el aeropuerto Yo no sabía Cómo pedir Yo quería comer algo Y no sabía Y yo decía Tengo 20 dólares 20 dólares Y yo digo ¿Pero cómo lo pido? Y lo que yo estudié Se quedó donde? Yo no me acuerdo Ni cómo pronunciarlo Entonces yo me metía En una cosita Y una tiendita Del aeropuerto Y agarraba Una cosita de leche Y un muffin De bran De esos cafés De esos bran muffin Y eso Yo comí por dos días Porque no sabía Cómo pedir algo Ni nada O sea Se me tapó Todo Claro Entre los nervios Y todo Se lo olvidó Uno lo poquito Que sabe Así es Sí, vale Bueno Pero ya después Bueno Ya gracias a Dios Me quedé durmiendo En una silla Los pies se me hincharon Así Estaba embarazada ¿Y qué te decían En el aeropuerto? ¿No te decían nada? No ¿Nadie se te acercaba De las autoridades Del aeropuerto? Y yo estaba ahí Cerquita de ellos Porque yo dije Yo de aquí Yo no me muevo Yo me quedo aquí Cerca de inmigración Yo de aquí No me voy ¿Qué? Yo me quedo aquí Claro Y qué nervios Uno solito Sí Entonces Yo sé que Mi esposo llamó a alguien Y vinieron a recogerme Alguien que yo no le conocía Pero bueno Lo doy gracias a Dios Me recogieron y todo Pasaron dos semanas Eso es todo ¿No? Llegó él Y el matrimonio de nosotros Bueno realmente duró cinco años Después de que llegaron Duró cinco años Después que llegamos Duramos juntos cinco años Pero yo me quedé sola Con dos niños Que son mis muchachitos Que me lo ven En todos los eventos Cristian Y luego mi hija Mariana Este Ellos son mi Mi fuerza ¿No? Entonces yo siento Que cuando nosotros Nos separamos Yo no se lo dije A mi papá Y a mi mamá Jamás Yo se lo conté A ellos A los Creo que al año y medio No sé Ya pasó mucho tiempo Perdón Yo sabía que ellos Iban a decir Ver si estás solita Vente Y justo Cuando yo les conté Me dijeron No, no, no Mi amor Usted no tiene necesidad De andar por allá sola Y mucho menos Con muchachitos Véngase Que aquí estamos Y con dos Y con dos Y yo le dije No, yo me quedo Bueno Yo me quedé Y aquí hay muchas ayudas Este es un Un país bellísimo A mi Me ayudaron Me orientaron Yo fui a la escuela Estudié inglés Estudié todos los cursos Que tenía que estudiar Porque yo dije Yo no me quedé estancada Este Tomé El TOEFL Creo que se llama TOEFL El último Es un examen Que te hacen Vas a hacer El examen Del college Apliqué A diseño gráfico Cuando estaba Por terminar El tercer año Mi profesor Trabajaba En una compañía De juguetes Tenía una amiga Ahí también Trabajando ahí Chévere Y bueno Entonces Este Después de clase Nos íbamos a trabajar allá Haciendo un trabajo hermoso Que se llama mockups Que es El diseñador imprime las cajas Nosotros las armábamos Y eso era para Para las ventas Todo lo que ustedes ven En las tiendas Es algo que se hace Un año anticipado Entonces el diseñador gráfico Él hace su trabajo Se imprime Lo montan Y hacen su cajita Las maquetas Para vender Entonces Este Bueno Ese era Un trabajo muy bonito Y yo digo Y ahí fue donde duraste Dieciséis años No No fue en esa compañía Y ahí pasaste a otra Sí Este Luego cuando yo Terminé la escuela Porque eso lo hice Mientras estaba en la escuela Cuando terminé la escuela Ya me llamaron Para otra compañía Que tenía cinco años Era una compañía nueva Este Esa compañía Creció muy rápido Yo sé Los dueños Bellísimos La gente muy linda Me dieron ¿Cómo te digo? Me dieron la oportunidad De crecer con ellos ¿Ve? Entonces Yo decía Pero Yo estoy de diseño gráfico Pero yo no soy Para sentarme en la computadora A mí me gusta la manualidad Entonces Yo digo Bueno No Déjenme aquí En este departamento Estoy feliz Armando las cajitas ¿No? Sí Imprimiendo Todo eso Entonces Todo era para las ventas Para Hong Kong Para New York Toy Fair Todas esas cosas Bellísimo el trabajo Este Entonces Siempre trabajé En el departamento de arte Como dicen No sé si Yo lo veo como un ayudante Al diseñador Ajá Ok Y bueno Ahí me quedé 16 años Ellos me mandaron A hacer cursos de management Y yo tenía Trabajaba en el departamento De mocap Y llamaba a las personas Que necesitaba Y yo digo Bueno En vez de llamar A cualquier otra persona Mejor llamemos estudiantes Le damos la oportunidad Claro Así ellos agarran experiencia Antes de graduarse Y Qué inteligente Claro Y para ellos Claro Este Y bueno El trabajo lo hice Por 16 años Ya se acabó Porque bueno Así es la vida No todo es para siempre Pero y fue donde empezaste A decir Espérate Yo quiero tener Mi propio negocio Yo no quiero seguir Trabajándole a nadie Y vamos con Latin Basket Ahí es donde nace La idea Exactamente A mí desde chiquita Siempre me gustó la cocina Siempre estaba metida ahí Con mi mamá en la cocina Mi hermana Nunca me gustó la cocina Ella decía Yo lavo los platos Pero yo no cocino Yo cocino con mi mamá Se parece a mí Yo lavo los platos Pero no cocino Sí, verdad Pero viste Y ya, ya pasó Entonces todos los cumpleaños De mis hijos Yo les hacía la torta O sea, las cositas Todo lo hacía en la casa Entonces, este Bueno, ya, ya pasó todo eso Y Ay, no sé Qué más te cuento Tú dices Era el momento De reinventarme Sí Yo no sabía Que mi pasión Era la cocina Lo tenía siempre conmigo Y no lo sabía Pero sin embargo Te motivaste Y lograste Lo que hoy en día Es Latin Basket ¿Cuánto duró Desde ese momento Que tú empiezas A pensar en Latin Basket A que realmente Se hiciera realidad? Ok Una vez que yo Dejé de trabajar En la compañía 16 años Pensé que me iba a dar Un ataque Que iba a estar triste Porque es que Era el trabajo de mi vida Lo que vivía Me gustaba Qué sé yo Pero bueno No, no Pasó un mes Y le dije a mi esposo Bueno, perdón A mi segundo esposo Que es el que te acompaña Hoy en día Y el que te apoya Exactamente Yo pasé Perdón Que yo salté muy arriba ¿No? Después que yo me divorcié Me quedé 7 años sola Fui mamá soltera Por 7 años Con mis dos niñitos Tomé el préstamo De la escuela Que eso ya lo dejé atrás No tengo que contarlo Sí, sí Pedí el préstamo Me lo aprobaron Fui, estudié Y luego Este Ya después de ahí Es que empecé a trabajar Eh ¿Qué más? No sé No, entonces Conociste a tu esposo El que es hoy en día Exactamente Entonces Estando en la segunda ¿Él es venezolana? No, él es canadiense Ah, miren Sí, no habla español ¿No? No ¿Y cuántos llevan juntos? ¿Cuántos llevan juntos? 17 años Pero ¿y cómo que no habla español? Ay, Dios Ahí sí como el cuento Solo las malas palabras O ni eso Sí, un poquito Dice Este, no Entonces Estando en la primera compañía Nos conocimos Él es diseñador gráfico Ok Él es nuestro diseñador Este Nos conocimos y todo Pero una vez Que yo me mudé A la otra compañía Fue que empezamos a hablar Y después de ahí Nos empezamos a conocer Pasaron varios años Y yo veía que Él me quería a mis hijos ¿Ve? Él me ganó por mis hijos Este Y bueno Ya después de ahí Ya él quiso No sé Pasaron varios años Y me dice Que él quería casarse Que quería tener familia ¡Ay, Dios! Yo tenía miedo Yo decía No, no, no Ya yo tengo dos muchachitos No señor, no más Pero en verdad Yo vi que Como él me trataba A mis niños Me ganó Me robó el corazón Por medio de ellos Y bueno Yo dije Bueno, yo creo que es hora Y cuando se dio Gracias a Dios Fue el momento perfecto Ahí está David Que es mi tercer niñito Que es el mini tú Porque él es Exacto Le ponemos el pelo largo Y queda igualito a ti Es increíble Dios mío Es increíble Yo nunca había visto Tan parecidos Es súper parecido a ti También divino él Sí Sí El más chiquito Ahora es el más alto De la casa Entonces bueno Este es Betsy Y cuando dejé de trabajar Solo pasó un mes Me quedé en mi casa Y le dije a mi esposo No le quiero trabajar a nadie No voy a buscar trabajo Yo quiero cocinar Y él se quedó así Como que dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás loca? ¿Tú estás loca? Le digo no Yo quiero cocinar Eso es lo que yo quiero hacer Y en un mes Él me dice Betsy Antes de cocinar Tú tienes que averiguar Cuáles son las reglas de Canadá ¿Cuáles son las reglas de Canadá? No estás en Venezuela No estás en otro Tú estás en Canadá Y aquí todo se hace con las reglas Entonces tú cuando empezaste Latin Basket Lo empezaste ya Todo registrado Sí Todo en forma Todo Ok Sí Sí Él como buen canadiense Punto importante Sí Porque hubiera sido todo latino Te dice Dale empieza Ahí tienes la cosona Hecha para adelante Sí No, no, no Él me dijo Betsy Si estás en serio Averigua Entonces yo empecé Y llamé al ministerio De Health Department De salud De salud Exacto Me dijeron que tenía que hacer un curso Me dijeron que tenía que registrar el negocio Me dijeron que tenía que comprar Tener seguro para la comida Me dijeron que tenía que Tener un restaurante Y si no tengo restaurante O tienda O como sea Necesito cocinar Para eventos Corporativos Y eventos así Culturales Así de la Call of Duty Mi saga Latin Fest Por ejemplo Para eso uno necesita Cocinar Ir a una cocina industrial Ah, la necesitas Sí señor Oh, ok Ya Para eventos corporativos Para eventos así como Estos eventos grandes Uno tiene No tenemos restaurante O tienda física Entonces necesitamos rentar una cocina Y nosotros lo hacemos Ya tenemos como dicen Una relación ya Con las personas Donde siempre vamos Oh, ok, ok Si Eso sí me lo dijeron Si es para la comunidad Tú puedes hacerlo de tu casa El gobierno no se mete Porque es la comunidad Son tus amigos Que se yo Sí, sí, sí Pero si es para un evento O corporativo Que se yo Algo así que es ¿Tú sabes? Más grande Oh, sí Necesitas Festivales, eventos Porque tú participas En muchos festivales Sí Aparte del Mississauga Festival ¿En cuáles otros participas? Mira Eh Hemos estado en el VON El primer festival que hicieron Estuvimos presentes El segundo año Fuimos también También ¿Cómo se llama? Eh El evento que hacen En Toronto En Dandas El de Pan American Food Festival Exactamente El de Daniel Ajá Están tocando la puerta Mi amor Llegó el invitado Del programa siguiente Y no sabe que no se toca La puerta En este En este estudio ¿Y entonces? Bueno Nosotros estuvimos ahí Realmente Hace mucho, mucho tiempo No sé si fue la primera vez El inicio Ajá No recuerdo Pero Estuvimos en ese En Toronto Estuvimos en Eh Ay No recuerdo en cuánto Hay alguien en la puerta Ajá Estuvimos en varios eventos ya Pero ahora Desde el año pasado Realmente Ya yo dije No más eventos Y nos quedamos Con Mississauga Latin Fest Ok Solamente Ya no Realmente A menos que sea Algo Que nos inviten Directamente Pero de otra manera No No me da tiempo Estar en muchos eventos Prefiero atender A mi comunidad Y Más personalizado Y no en eventos Tan grandes Sino más Más personalizado Así como Como eso Pedidos más Pequeños Exacto Ok Eh ¿Qué más? Vamos a unos pequeños cortos Mientras Organizamos todo eso Porque están llegando personas Entonces vamos a unos pequeños cortos Y ya volvemos No 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 Mi nombre es Mariana Sánchez Y fui consultora De dirección de retributos Aquí en Tampal A mi compañía se llama Campo Pienso y en el reyón esquina. Hacemos toda clase de documentación sobre la dirección. Llevamos a cabo estudios, pasiones humanitarias, quizás de estudios, de trabajo, de turismo. Hasta que consulten a los argentinos, estamos siempre dispuestos para ver. De los hijos, de los interesados, en esquina de YouTube y de YouTube, a los niños sonritas, a los textos y a los estudiantes. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Leic desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chao, chao! Obleas & Waffles 2 Go se prepara para darte lo mejor, pero para esta Navidad encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam y las famosas Obleas de Obleas & Waffles 2 Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctanos y haz tu pedido. Y volvimos y me encontraron con un tequeño en la boca. El amor me avisó muy tarde y no alcancé a tragarme todo el tequeño. Bueno, antes de seguir con la conversación con Betsy, quiero comentarles que queremos felicitar a la Fundación Ribbon Angels Foundation porque ha sido nominada a los premios latinos en Canadá a mejor causa... ¿Cómo fue? Causa... A mejor causa... ¡Ay, se me fue! A mejor causa. A mejor causa... Sí, en ayuda a la comunidad. Y queremos felicitarlos e invitarlos a todos ustedes a que voten por Ribbon Angels Foundation. En este momento el amor está colocando cómo se debe hacer. Van a latinos en Canadá, le dan like a la página y ellos cuando ya los aceptan pueden ingresar, ahí abajito dice causa del año y mejor causa social del año. Ahí está, causa social del año y hay varias nominaciones. La primera nominación es para Ribbon Angels Foundation. Ahí le dan clic en ese cuadrito que aparezca el chulito y es un voto más para Ribbon Angels Foundation. Acuérdense, es una fundación que ayuda a personas que han sido diagnosticadas con cáncer en Latinoamérica. Ya han ayudado a México y ayudaron a Colombia. El próximo año, si no estoy mal, van para Perú, una fundación de niños que han sido todos diagnosticados con cáncer. Entonces, gracias a las votaciones de ustedes, Ribbon Angels Foundation podrá lograr este premio muy merecido. Por cierto, ayudémoslos a que consigan este premio. Muchas gracias de antemano a todas las personas que han votado. Y les quiero recordar de que por favor voten, entren en latinos en Canadá y hagan su votación. Ahora sí, Betsy, cuéntanos. Entonces, quiero que nos quedamos en el punto en que te demoraste más o menos un mes para empezar tu negocio. Pero me imagino que tuviste algún obstáculo para empezar o, no sé, de pronto documentos del gobierno, dinero. ¿Algún obstáculo que tuviste para empezar? No sé si decir que tuvimos obstáculos porque realmente empecé con hacer llamadas, con averiguar cuáles son los pasos. Yo nunca ofrecí mi comida a nadie sin haber registrado el negocio. Sin haber hecho mi curso, sin haber hecho el proceso, seguir un proceso. Una vez de todo eso, ya mi esposo empezó a hacerme mi logo, ¿me entiendes? Todas esas cosas, ahí empecé yo a publicar. Una vez ya teniendo todo, ¿ves? Este, pero no sé, obstáculo diría yo más bien, retos, sí, he tenido, pero conmigo misma. ¿Como cuáles? Porque, bueno, me gusta ser un poquito perfeccionista con la comida mía. Además de que te queda deliciosa, yo ya le metí a varios tequeños. Y siempre estoy buscando cómo mejorar lo que yo hago. Bueno, para mí eso es un reto que vale la pena. Pero así, no sé cómo decirte, si he tenido obstáculos, no, no sé. Es más contigo misma, de ser cada vez mejorando y mejorando. Betsy, ahorita cuando volvimos de comerciales, te pusiste tu sombrero. Cuéntanos la historia, porque siempre estás con el sombrero. Cuéntanos un poquito esa historia de ese sombrero. Bueno, mi origen es, yo soy llanera. Yo soy del estado huarico de los llanos venezolanos, y eso es algo que son mis raíces. Y por eso es que tenemos un sombrerito. Y muy lindo, ¿verdad? En honor a mis llanos venezolanos. Oh, ¿con qué es eso? Ya, yo siempre te veía con el sombrero, pero nunca te había preguntado. Y además de que está precioso y te queda divino. Lo diseñó mi esposo. Ah, ok, ok. Bueno, hablando entonces de que, bueno, gracias a Dios no tuviste grandes obstáculos, porque como tú dices, todo lo hiciste al pie de la letra, que es bueno también que lo digamos, que la gente sepa que tú tienes todos los papeles en regla para poder hacer todas esas ventas y todo. Hablemos un poquito de lo que tenemos en la mesa. Ya hablamos de lo que fue el plato típico navideño venezolano, que es el de la yaca, que sabemos que ya lo mostramos, pero quiero mostrarlo nuevamente porque está divino y delicioso. El plato navideño. El plato navideño. Ya saben cuál va a ser mi cena hoy. También tenemos el pan, el pan. El pan de jamón. El pan de jamón. También muy típico de ustedes. Una vez, el año pasado lo hicimos con el padrino, lo hicimos con Nelson y Rosana. ¿Te acuerdas, amor? Aquello fue más lo que comíamos que mientras lo íbamos haciendo. Este pan, que no es nada fácil de hacerlo y queda delicioso además. Muy típico también de ustedes. Este, ¿cuál es? El ponche. O el ponche crema. El ponche crema es una bebida típica para la Navidad. Lo recomendamos 100%. ¿Ese tiene alcohol? Sí. Hubieras dicho más de estar tomando café, no se hubiéramos tomado un ponche. Bueno, nunca es tarde. Tarde. Ahorita, esperen, esperen, esperen. Bueno, y esta, bueno, esta sí es la súper típica bandeja de ustedes, de Latin Basque, que viene, ay, Dios mío, mira, acá está mi tequeño mordido, porque antes de, nos fuimos para comerciales y yo lo empecé a meter. Tenemos las empanadas, esas empanaditas son de. Bueno, tiene dos colores, una es de pollo, que es la más pálida, y la otra es de carne. Debe ser como esta por acá. Carne echada, sí, que es la más oscura. ¿Estos son? Son pastelitos. De. De carne. De carne. Carne molida. Los tequeños, que son los palitos de queso colombianos. El pan, el pan de jamón. Ya, el pan de jamón. Aquí está. Ups. Y la salsa, esta salsa es típica de ustedes, ¿no es? Bueno, en Venezuela tenemos la tártara, y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, este es tártara, pero esta es mi receta. Ah, es tuya. Es mi. Oh. Como dije, me gusta hacer un poquito, soy exigente conmigo misma, me gusta inventar, y lo que, lo que es original, me gusta mejorarlo a mi estilo. Y esta es mi salsa, sí, me la piden mucho. Yo, nunca la publico, me siento mal, porque yo digo, nunca le hago ese cariño que merece, porque. Qué riquísima. Me la piden para sándwiches, para hamburguesas. Tengo niñitos que me dicen que les gusta. Una niñita me dijo, ay, me gusta mucho su salsa, yo me la como con arroz. Con arroz, le echa la razón. Me partió el corazón cuando me dijo eso. Bueno, a ella le gusta, sí, a ella le gusta, sí, a nosotros nos gusta con el tequeño, la empanada, y a todos le metemos esa salsita, a ella le gusta con el arroz. Sí, y al hijo de mi amiga también le encanta mucho, Adrián, este, se la come con todo. Y tenemos las hallacas, muestran otra, nuevamente las hallacas, que vienen en esta presentación, que son los tamales colombianos, o también son muy parecidos a los tamales mexicanos, ¿cierto, amor? Bueno, el tamal mexicano no tiene tanta cosa, tanto por dentro. Ya, aquí están las hallacas, en hojas de plátano. Dios mío, ya saben cuál es mi comida esta noche. Ya. Bueno, cuéntanos un poquito, Betsy, si tuviste algún momento en que dijiste, voy a dejar todo, voy a tirar la toalla. ¿Lo pensaste en algún momento? No. ¿Siempre estuviste decidida y dijiste, vamos pa'lante? Sí, señor, este, como diría, no, más bien he buscado como, ay, no sé cómo explicarlo. ¿Mejorar, reinventarte? Exacto, el motivo que yo no me preocupo que se va a tener una tienda, que esto con lo otro, yo lo doy tiempo al tiempo, yo no me apuro, no me sopoco, y hago las cosas con calma, mejorando siempre, y siento que lo que es Latin Basket es un, ha sido un, ya tiene, no sé si es un teenager, no, todavía no, todavía sigue el niño. ¿Cuánto tiene? Tiene seis añitos. Ah, no, todavía es un niñito, todavía, todavía, todavía. Que están creciendo poquito a poco, entonces, ¿por qué me voy a apurar? Si yo estoy feliz con lo que estamos haciendo, estoy feliz, ¿dónde estamos? Eh, tener un negocio, tener un puesto, no es, para mí, no es lo que, no, para mí, mi prioridad es quedar bien con los clientes, y si más adelante se da, chéverísimo, y si no, yo estoy satisfecha, porque yo estoy haciendo lo que me alegra mi alma, lo que yo, ¿me entiende? Porque nadie me está apurando, nadie me está sofocando. Vas a tu ritmo. Exactamente, y no es que sea conformista, porque no lo soy, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, y, y siempre voy mejorando, y yo sé que vamos bien. Betsy, consejos para todos esos emprendedores que están afuera y que quieren empezar su propio negocio. El consejo es, averigüen, sigan los pasos, no estén saltando, eh, cortando pasitos por aquí, por allí, para, para salir adelante, y después más atrás volteas y dices, ups, no, hay que hacer las cosas bien. Hay que crear buenos cimientos para cuando construyamos ya lo que es el negocio, lo que se esté, lo que se esté pensando. Lo que se hace, bien fuerte, porque ya lo demás se viene solo. Así es. Qué bueno. Entonces, mi Betsy, a ver, yo quiero, antes de terminar el programa, quiero que nos des cinco tips a todas las personas que nos estén viendo, que sean de emprendimiento, liderazgo, de, de, de todo lo que eres tú. ¿Cuántos tips que le puedas dejar a las personas que nos están viendo? Si quieres hacer algo, propóntelo y hazlo, pero hazlo bien, no lo hagas a media. Ese es el primero. Ese es el primero. El segundo, se me olvidó. Mira, hacer bien las cosas, eso sí, no apurarse, y no estar haciendo caso, y no hacer cosas que otra gente te diga, y si tú no estás de acuerdo, haz lo que el corazón te dice. Claro. Punto importante. Esos cinco tips, eso es bastante. Para mí, mira, si tú sigues las reglas, y haces las cosas con calma, porque no tienes que andar corriendo haciendo las cosas y mal hechas. Haz las cosas con calma y bien hechas. Para mí eso... O sea, la planificación. La planificación. Debemos de planificar antes de empezar cualquier cosa, cualquier negocio, y ir por las reglas, averiguar y hacer las cosas bien hechas para que no se caiga todo a la mitad, ¿no? Exactamente. Bueno, no les dejamos cinco, pero sí les dejamos cuatro a medias. Mentiras. Súper consejos de Betsaida. Ya vieron nuestra hermosa mesa, ya saben que si no, bueno, si no sabían que podían ofrecer en esta Navidad a los invitados o a sus familias, porque también una... Mira que ahorita con estas Navidades, todo el mundo que fiestas y que venga, que fin de semana y eso, pues qué belleza llegar uno con una de estas bandejas. Así, ¿qué es eso? Esto es un bollito navideño, ¿dónde lo enseño? ¿Aquí? En este. Aquí. Ya, se llaman bollitos navideños. El que no quiera comer a yaca, puede comer un bollito. ¿Y qué es eso? Tiene lo mismo que una yaca, solo que así junto. ¿La masa es diferente o qué? O sea, es la misma masa, el mismo relleno, pero todo junto. Es un bollo. ¿Cómo que todo junto? No sé. Y el ese también es todo junto, ¿no? No, no, la yaca es diferente, se hace por partes, se rellena. Este ya está todo el relleno, está en la masa. Ah, en la masa. En la masa, ya. Exactamente. Y se come con queso, como te guste. Calientico también, sí. Exactamente. Son bollitos navideños. Bueno, estas dos cosas yo las recomiendo 100%. Este, bueno. Bueno, todos. Todos. Pero esto en especial porque, bueno. Bueno, cuéntame. Danos el número de teléfono y redes sociales donde te pueden contactar. Mi número de teléfono es 647-299- Despacio, despacio, ¿no? Ya, 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 se me queda en el 647. 647-299-3031. ¿Y las redes sociales? Nos pueden seguir por el Facebook o Latin Basket, Facebook o Instagram, Latin Basket. Y para pedidos, ¿te llaman? Me llaman al 647-299-3031 o me envían un mensaje, puede ser WhatsApp, puede ser al mensaje del Facebook o al Instagram. Yo les contesto, ustedes me dicen que quieren, muy importante que me digan la fecha y la hora. O sea, la hora es súper importante porque yo no puedo chocar con otra. Otro pedido. Sí, sí, y cuando lo hago entonces puedo quedar mal y hago la gente esperar y no es bueno. Ya. Bueno, súper recomendada nuestra bella Betsaida. Realmente, bueno, yo la recomiendo a ojo cerrado. Betsy también nos ha patrocinado en varios eventos que hemos tenido, tanto de Dos en Línea TV como de el We've on Angels Foundation. Betsy, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. De verdad que para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por haber contado tu historia. Primera vez que lo hace en frente de tanta gente. Sí, señora. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Y ya sabes que Dos en Línea TV es tu casa. En cualquier momento puedes regresar cuando quieras. Por supuesto, no tienes que traer todo esto, pero si lo traes mejor. Te queremos, Betsy. Tú sabes que te queremos muchísimo. Y ya sabes, mi gente, extraordinarios con Ana Vallejo por Dos en Línea TV todos los miércoles a las 6 de la tarde. Antes de irme, quiero hablarles de un súper evento que viene el viernes, que es el de Julio Bevione. Y la conferencia se llama Yo soy la meta, eres tú. Cuando asumimos nuestros destinos, los caminos se abren con abundancia. Julio Bevione. Es este viernes a las 6 y 30 de la tarde en el North York Memorial Community Hall en Toronto. Para sus tickets pueden ir. Realmente tenemos todos los datos también en Dos en Línea TV. Pueden ingresar. Ahí están todos los datos de esta conferencia. Y ahí está el Eventbrite, el link de Eventbrite donde pueden adquirir esos tickets. Vayan. Es súper, súper interesante. El año pasado nosotros asistimos y por supuesto vamos a estar este año. Haciendo la cobertura de este gran, gran, gran evento. Alex, ven un segundito. Ven para acá. ¿Me levantas? No, no te levantes. Ella viene por acá, por un ladito. Tenemos a nuestra bella Alex Montialegre. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y pásese por encima de la cámara, eso no importa. Alex, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. Quiero que me cuentes un poquito de tu hermosa obra de teatro que ya va a ser muy próxima. Ya, el 7 de diciembre ya vendimos todas las boletas, ya tenemos todo el teatro lleno. Gente se quedó, desafortunadamente mucha gente se quedó sin comprar las boletas, pero bueno, ni modo. Para el otro, para el próximo año. Para el próximo año, sí, ya. Bueno, ya saben, también Alex, no se muevan porque acabando este programa viene, ¿Cómo es tu cuento con Alex Montialegre? Hoy es su último programa porque se nos va de vacaciones. No se preocupen, el próximo año, queriendo Dios, vuelve Alex. Se nos va para la Florida y para Colombia y bueno. Nos vamos de paseo, nos vamos a descansar un poquito y a hacer otros talleres que hay que hacer para seguir produciendo el otro año teatro que es lo que más nos gusta hacer en la vida. Así es, mi gente, ya saben, no se muevan, ¿Cómo es tu cuento con Alex Montialegre? El amor está que me dice que me hace falta algo y no me he podido acordar, no te entiendo, mi vida. Ya lo dije, pero el amor quiere que vuelva y les diga. Ahora, recuerden, votar por Ribbon Angels Foundation y también, si usted quiere ser parte de nuestra hermosa campaña Abriga a un Ángel de la Calle, recuerden llamar a 2 en línea TV, 647-869-4111. Puede hacer donaciones de ropa de invierno, ya tenemos cantidad, pero nunca sobra. Vamos a hacer dos salidas, 7 de diciembre y 22 de diciembre a las calles de Toronto, debajo de puentes y los lugares donde viven estas personas sin hogar. Vamos a llevarle todas estas donaciones de ropa de invierno, vamos a hacer sándwiches y también Tim Hortons nos va a donar café y chocolate caliente. Para llevarle a todas estas personas, nuestra meta son 200 personas cada día, el 7 de diciembre y el 22 de diciembre, Dios quiera y con la ayuda de todos ustedes lo podremos lograr. Muchas gracias, feliz noche Betsy, muchas gracias. Alex, te veo en un segundo, un abrazo gigante a todos ustedes. ¿Te dejaron snack? Sí, feliz noche, un abrazo, que estén muy bien. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.